Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de filosofía del lenguaje aquí en el pensamiento en llamas. Y bueno, en esta ocasión vamos a inaugurar nuestra segunda sección del curso de filosofía del lenguaje dedicada a esto que denominamos desde nuestra primera sesión como filosofía del lenguaje continental. Vamos a comenzar la sección con la filosofía del lenguaje de Heidegger. Entonces, para comprender ciertas ideas en torno a la filosofía del lenguaje de Heidegger, pues es necesario comprender su ontología y qué dice respecto al ser, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es conveniente comenzar a analizar la filosofía del lenguaje de Heidegger, pues partiendo de un pequeño análisis de su contexto histórico. Miren, se suele decir que los dos grandes pensadores del siglo XX son Wittgenstein y Heidegger, y yo creo que tienen completa razón. Como ya vimos en las sesiones anteriores, Wittgenstein es un pensador que va a influir en un montón de pensadores y de filósofos a lo largo del siglo XX y concretamente en la filosofía, esto que se denomina como filosofía analítica. Va a ser muy influyente las ideas de Wittgenstein con respecto a todos estos pensadores y vimos en la sesión anterior como ciertos filósofos denominados como analíticos, pues tienen presentes en sus pensamientos y en sus obras una fuerte influencia de las ideas Wittgensteinianas. Bueno, algo similar va a ocurrir con las ideas de Heidegger. O sea, yo creo que si lees distintos pensadores del siglo XX y contemporáneos que pertenecen a esto que denominamos como filosofía continental, vas a poder encontrar constantemente ideas heideggerianas, ecos de Heidegger, incluso en el existencialismo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque se suele pensar que Heidegger es un existencialista y el mismo Heidegger lo rechaza y dice, no, yo soy un ontólogo, no un existencialista. Vamos también a analizar eso. O sea, qué quiere decir Heidegger con esa expresión, ¿no? Y bueno, pues tanto Wittgenstein como Heidegger se le suele comparar bastante, particularmente al primer Wittgenstein, ¿no? Al Wittgenstein del Tractatus. Y hay lecturas de Wittgenstein a partir de Heidegger o de Heidegger a partir de Wittgenstein. Y bueno, yo les recomendaría que se abstengan de ese tipo de lecturas, porque sencillamente tanto Wittgenstein como Heidegger provienen de dos tradiciones de pensamiento diferentes y persiguen objetivos distintos en torno a sus formas de pensar, ¿sí? Como ya vimos en los videos anteriores, Wittgenstein está apostando a la disolución de los problemas filosóficos, clarificando el lenguaje. Esa es la apuesta wittgensteiniana. Heidegger tiene otro tipo de apuesta o bien otro tipo de proyecto. Y tiene que ver con los errores de la metafísica tradicional o con toda la metafísica que precede a Heidegger. Es decir, en palabras de Heidegger o en el pensamiento heideggeriano, hasta ese momento toda la metafísica ha incurrido en un error, en poner como fundamento a un ente y no al ser, y no ir directo al ser, ¿sí? Esa es una crítica muy fuerte y la vamos a analizar más adelante también, porque nos dice que al menos dos mil siglos de filosofía han ido por un camino equivocado. Entonces, si ustedes pueden notar o pueden darse cuenta, tanto en estos dos grandes pensadores del siglo XX, que son Wittgenstein y Heidegger, está el deseo o la inquietud de, ya sea terminar con la filosofía anterior para refundar algo nuevo o simplemente terminarla y quedarse en el silencio. Y esto es algo muy interesante y muy importante, porque la filosofía tanto del lenguaje de Heidegger como la de Wittgenstein llegan al silencio. O sea, los dos llegan a ese punto en común. Y en realidad eso, a mi parecer, es lo único que tienen en común tanto el primer Wittgenstein como Heidegger, el silencio, ¿sí? Y más allá son parentescos, muy vagos, ¿sí? Porque les digo, Wittgenstein llega al silencio mediante el análisis lógico e ideas de la lógica que provienen de Russell y de Frege, mientras que Heidegger llega al silencio a partir de, pues, una tradición distinta que está bebiendo de muchas áreas. Bebe del aristotelismo, bebe de la fenomenología, bebe del hegelianismo, bebe de Nietzsche, bebe de muchos, de muchas formas de pensamiento. En ese sentido, Wittgenstein no es tan rico. O sea, Wittgenstein lo llegaba a mencionar, ¿no? Que en forma de chiste, que él tenía un doctorado en filosofía sin nunca en su vida haber leído Aristóteles. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Wittgenstein es más, no original, no me gustaría usar esa expresión, digamos, más autodidáctica, más autónomo su pensamiento, ¿sí? Mientras que Heidegger sí es un, bueno, fue un señor que se nutrió de la filosofía académica de su momento hasta el hartazgo. Y ahorita vamos a ver a ese hartazgo, ¿no? Y también se nutrió de un montón de estudios en filología griega. O sea, Heidegger era un académico en rigor sentido, aunque su principal obra, Ser y Tiempo, es una obra antiacadémica. Ahorita también hablaremos de eso a continuación, ¿verdad? Bueno. Entonces, otra cosa importante que habría que mencionar en torno al contexto de Heidegger es, aparte de esta convulsión que existe en las primeras dos décadas del siglo XX en torno a refundar la filosofía o hacerla desaparecer, que es una inquietud que ya comienza a tener muchos ecos en la Europa de este momento y que dicha convulsión y dicha inquietud nos refleja en muchos sentidos, pues el periodo histórico tan complejo que les tocó vivir tanto a Wittgenstein y Heidegger, relacionado con el periodo entre guerras, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto permea de una forma muy impactante sobre estos espíritus o estos ánimos de renovación con respecto a la filosofía. Y esto es algo que vemos constantemente. Cuando el mundo entra en crisis, la historia de la filosofía nos muestra que surgen estos ánimos de renovación filosófica. Entonces, podemos comprender de una manera muy, yo diría poética incluso, que el proyecto wittgensteiniano y el proyecto heideggeriano tienen un origen en común, que es la crisis histórica de este momento. Y en este sentido, la filosofía analítica, esto que se denomina como filosofía analítica, y la filosofía continental, bajo estas dos etiquetas que usamos desde la primera sesión, tienen un origen también en común, que es una crisis de fundamento en la Europa del siglo XX. Entonces, en ese sentido, la filosofía analítica y la filosofía continental son filosofías postmodernas, porque se van a hacer un giro en torno a la reflexión sobre el sentido del mundo, el sentido del ser, sobre la lógica, sobre la epistemología. Todas estas renovaciones, del pensamiento que van a ser rupturas al final del día con respecto a la filosofía de la modernidad, aunque la filosofía de la modernidad sigue reapareciendo, sigue presente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este contexto, y esto que les digo, que irónicamente, tanto la filosofía analítica como la filosofía continental son filosofías de la posmodernidad, porque provienen de un deseo de renovación ante problemas del fundamento dado por tradiciones filosóficas anteriores, ¿sí? Ya lo vimos con Frege y su pugna o su disputa con respecto al psicologismo. Y bueno, con Heidegger va a suceder lo mismo, que va a tener un descontento y un distanciamiento con la fenomenología de su maestro Hursal. Eso también lo iremos viendo más adelante. Bueno, entonces, aquí comienza lo que se ha denominado como el giro lingüístico por Richard Rorty, ¿no? Si no hablé del giro lingüístico en sesiones anteriores, fue porque consideraba más importante tener una perspectiva tanto de la filosofía continental como de la filosofía analítica. O sea, tener a las dos. Porque a veces se cree que el giro lingüístico nada más se dio en la filosofía analítica, pero no. De hecho, lo que va a ser Heidegger es un giro lingüístico con respecto a los problemas de la filosofía. Y ahorita los vamos a ver y vamos a ver por qué. Entonces, el giro lingüístico hay que entenderlo más allá de lo que expresa Rorty. Es un fenómeno histórico respecto al pensamiento europeo del siglo XX, ¿sí? Donde si tuvimos ya un giro copernicano con Kant, en donde ahora el centro de atención es el sujeto, con Heidegger y Wittgenstein el centro de atención es el lenguaje. Ese es el famoso giro lingüístico, ¿sí? Que como les digo, por distintas influencias intelectuales va a dar origen tanto a la filosofía analítica por el lado de Wittgenstein, como a la filosofía continental por el lado de Heidegger, ¿de acuerdo? Bueno, y este, hablaría o diría más detalles sobre la relación entre Heidegger y el nazismo, pero a mi consideración creo que ese ya, ese tema ya está muy tocado, muy mañado, por decirlo de alguna forma. O sea, yo creo que desde la publicación de los cuadernos negros de Heidegger, pues ya es un hecho que, que el señor, pues fue un simpantizante del nazismo, incluso hasta se benefició del nazismo, porque se hizo rector de su universidad durante el auge del tercer Reich. Entonces, yo creo que ya no tiene mucho sentido seguirle dando vueltas a eso de si Heidegger era nazi o no. Sí lo era, ya, se acabó. Ahora pasemos a hablar de otras cosas que creo que son un poquito más importantes y relevantes en torno a Heidegger, que es su pensamiento. Otras reflexiones interesantes es, si el pensamiento de Heidegger es una justificación del nazismo. Eso no lo voy a tratar aquí, creo que excede los límites del curso mismo que estamos planteando aquí en el pensamiento en llamas, pero pues sería algo interesante para otros videos quizá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para comprender la filosofía del lenguaje de Heidegger, a mi consideración es importante comprender una de las nociones capitales que aparecen en una de las obras más importantes de Heidegger, que es Ser y Tiempo. Y esta noción es la noción de Dasein. ¿Qué es el Dasein? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo se ha traducido Dasein? Y aquí comenzamos ya con los primeros problemas, ¿no? Dasein suele traducirse, por ejemplo, José Gauss, ¿no? Lo traduce como Ser ahí, con un guión, ¿no? Entre Ser y ahí, Ser ahí. Otros llegan a traducir Dasein como Realidad Humana. Otros llegan a traducir Dasein como Ser Presente. He visto incluso traducciones de Dasein como actualidad. Entonces, estas traducciones son peculiarmente curiosas porque nos hablan de distintas maneras de entender al concepto mismo de Dasein incluso. Y digamos que la forma en que está escrito Ser y Tiempo a veces admiten esas diferentes lecturas a partir de las traducciones de Dasein. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la indicada? Lo cierto es que todas ellas. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, primero, para fines aquí expositivos vamos a comprender Dasein en dos sentidos. Para empezar, el término Dasein proviene en el alemán original de una expresión coloquial que significa existe. Así. A secas. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que ser ahí debería, o sea, que Dasein debería ser traducido como ahí. Sin esto del ser ahí. Simplemente ahí. Ajá. Porque habla de cierta facticidad. Y ahorita vamos a ver qué es eso también, ¿no? Este... Y bueno, aquí hay una notación o una observación que me gustaría hacer sobre la traducción de ser ahí. Y tiene que ver con el lenguaje mismo. Miren, en el español tenemos la gran maravilla de distinguir ser de estar. Esa es una distinción importantísima para comprender el pensamiento de Heidegger porque, por ejemplo, en el inglés no existe esta distinción entre ser y estar. Es be. Y por contexto más o menos se va comprendiendo cuando alguien habla de estar y cuando alguien está hablando de ser, ¿no? Entonces, en el español, por ejemplo, es clara la distinción entre yo soy un filósofo, decir eso, y decir yo estoy con un filósofo. Es una distinción bastante evidente en nuestro lenguaje. Y entonces yo creo que esta distinción nos va a permitir comprender esto del Dasein con mucha facilidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, para comenzar a comprender la idea del Dasein, yo creo que es bueno tener en cuenta distintas líneas de pensamiento que están influyendo en la conceptualización de Dasein en ser y tiempo. Entonces, podemos encontrar en ser y tiempo, y en torno a la idea de Dasein, aristotelismo, una línea de pensamiento filosófico aristotélico. Podemos encontrar fenomenología, por supuesto. Podemos encontrar hermenéutica. Podemos encontrar también hegelianismo y también encontramos nipcianismo o filosofía vitalista. Así se suele denominar. Bueno, entonces, el Dasein se concibe como posibilidad. Entonces, lo que tenemos en Heidegger es que lo posible es más importante que lo real. Y entonces aquí yo creo que es muy bueno para comprender esto que vamos a decir sobre el Dasein, considerar la teoría de acto y potencia de Aristóteles. ¿Y por qué podemos considerar como importante esto del acto potencia aristotélico en torno a la noción de Dasein? Porque Heidegger fue durante algún tiempo estudiante de teología hasta que se decidió por estudiar filosofía. Y entonces, en un librito de Heidegger que se denomina Mi camino hacia la fenomenología, él cuenta que en su época de bachiller llegaron a él dos obras capitales para toda su vida. Una es de bretano, que se llama Del múltiple significado del ente en Aristóteles. Y otra es de Breig, que se llama Del ser compendio de ontología. Esas dos obras son capitales para Heidegger. Pero en especial esta de bretano nos dice cómo Heidegger comienza a interesarse quizá en la teología por la cuestión de Aristóteles. ¿Por qué? Porque muchos curatos, muchas órdenes religiosas, es común que en sus seminarios de teología estudien demasiado a Aristóteles. Y no es fortuito, porque recordemos que pensadores cristianos como Tomás de Aquino, su obra está sentada o basada por completo en premisas aristotélicas. Entonces, yo creo que por eso Heidegger se acercó al seminario de teología, por los estudios de Aristóteles. Y bueno, como les digo, es importante, ya dado esto, esta justificación de por qué estoy sacando esto de la teoría del acto y potencia, es importante comprender esto del acto y potencia, porque lo está recuperando Heidegger para la noción de Dasein. Entonces, ¿qué es esto del acto y potencia? Bueno, pues la teoría del acto y potencia trata de explicar la generación del cambio de un ser a otro. Entonces, una manera muy intuitiva de comprender esto del acto y potencia es recurriendo al clásico ejemplo del huevito y el pollo. Entonces, ¿por qué el huevo se transforma en un pollo? Ah, pues porque el huevo en potencia es un pollo. Entonces, cuando el huevo se convierte en pollo, se dice que ya el huevo actualizó su esencia. ¿Y cuál es la actualidad de su esencia? Ser pollo. Entonces, esta teoría del acto y potencia nos ayuda a comprender cómo el Dasein es posibilidad pura. Es un abanico de posibilidades. Entonces, eso de ser ahí o de la existencia, ¿sí? Es concebido bajo la noción de Dasein como un abanico de posibilidades del ser. Es decir, que lo que se convierte en ente es ya la actualidad de esta multiplicidad de esencias en el ser. Entonces, se habla dentro del pensamiento heideggeriano del devenir del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser o esta cuestión del Dasein, ¿sí? En tanto una gama de posibilidades. Su gran tragedia, por así decirlo, es devenir o convertirse en un objeto definido. Entonces, por así decirlo, a esto también se le llaman o se le suele expresar en el pensamiento de Heidegger como la caída del ser. Y también se habla en este sentido de la situación de arrojado en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser, por más que intente no convertirse en un ente, o bien que el Dasein, por más que intente no convertirse en una cosa definida, es inevitable. El Dasein está condenado, por usar una expresión, a ser una cosa. Entonces, este es, como les comento, ¿no? La gran tragedia ontológica dentro del pensamiento de Heidegger. Que las cosas se convierten en entidades definidas, ¿sí? Ok, entonces. Cuando tú tienes esta cuestión aristotélica rastreable en esta idea del Dasein y cómo deviene en un ente o en una cosa. Ahora, puedes comprenderlo fácilmente. Es decir, cuando las cosas, o sea, este devenir lo puedes explicar muy bien a partir de Aristóteles. Porque, por ejemplo, otra vez pensemos en el caso o en el ejemplo que dimos del huevo y el pollito. El huevo en potencia puede ser muchas cosas al final del día. Pero solamente será aquello que en realidad contiene su esencia. Que es, en este caso, pollo, ¿no? Ser pollo. Eso nada más es inevitablemente en lo que será al final del día. Hasta aquí no hay, o sea, hasta aquí ya no se sigue esto a rigor sentido en la idea de Dasein. Lo único que va a recuperar Dasein de la teoría de acto y potencia es esta cuestión del devenir a partir del ser en potencia, ¿sí? Pero ya no va a seguir a la teoría aristotélica de acto y potencia en que solo existe una única esencia definida que genera las cosas. Como en el caso del huevo y del pollito. Dentro de la idea del Dasein, un huevo podría convertirse en muchísimo más cosas. No necesariamente en pollo, ¿sí? Entonces, la idea de Dasein, la gama de posibilidades, es muchísimo más amplia y más rica. Porque ni siquiera hay como tal una esencia definida en torno a la idea de Dasein, ¿sí? O sea, el Dasein no tiene algo esencial, no tiene un elemento primordial, por así decirlo. Puede convertirse en cualquier cosa. Y bueno, se suele hablar de la facticidad del Dasein. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Dasein o el ser deviene en un ente, en una cosa, adquiere facticidad. Es decir, se vuelve ya un hecho todo ese trayecto que les decía que es como trágico, ajá, en torno a que las cosas tienen que devenir al final del día. Tienen que ser. Entonces, esa es la facticidad que se suele hablar del Dasein o en torno al Dasein, ¿no? Entonces, el Dasein, y aquí viene una peculiar paradoja o contradicción en torno a la naturaleza ontológica del Dasein. El Dasein es posibilidad, pero también facticidad. O sea, es un hecho concreto, pero también es algo posible. Y entonces, ahí viene una cuestión de accesibilidad epistémica o, bueno, en términos de una dificultad para aprender al ser. Ese es un gran problema que ya empieza a presentarse. ¿En qué momento tú comienzas a capturar al ser, por así decirlo? Si constantemente el ser deviene en cosas. Entonces, cuando tú dices que algo es, de pronto ya no es. ¿Por qué? Porque puede devenir el ser otra vez en una cosa diferente. Entonces, por eso en ocasiones Heidegger llega a considerar a la existencia como nebulosa. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se presenta en el mundo como existente, ya como un ente, es nebuloso porque puede devenir otra vez, puede volver a cambiar. Y entonces, en este sentido, cada vez que nosotros nos enfrentamos al ser y a su devenir, estamos constantemente en la oscuridad. No tenemos una comprensión absoluta del ser. Ni cuando éste ya devino en algo, ya devino en una cosa en el mundo. Nuestra comprensión del ser es limitada. Y esto se debe a la multiplicidad de la posibilidad del Dasein y a cómo va a ir mutando constantemente. Por eso, siempre la existencia es nebulosa dentro del pensamiento de Heidegger. Lo que ahorita es, podría no llegar a ser. Y entonces, si ustedes recordarán, aquí hay un eco de Parménides y hay un eco de Heráclito muy interesante porque Heidegger tiene muchísimas conferencias en torno a la filosofía griega. Yo les recomiendo que les den una ojeada. Es muy interesante los análisis de Heidegger sobre filosofía griega, la verdad. Entonces, podemos ver cómo ciertas ideas de Parménides en torno al ser y ciertas ideas de Heráclito en torno a la mutabilidad o a la mutabilidad del ser o de la existencia están presentes también en Heidegger. ¿Por qué? Pues porque, en cierta forma, el ser en Heidegger es mutable y en ese sentido es muy heraclitiano. Pero también es nebulosa la apariencia de lo que es el ser real, como lo que dice Parménides. O sea, que al final del día el ser es uno, pero nuestros sentidos, nuestras circunstancias, nuestra cotidianidad, por así decirlo, nieblan nuestra visión en torno a lo que realmente es el ser. Entonces, esas ideas están presentes ahí en Heidegger. Es muy interesante, ¿no? Bueno, ahora, pasamos a la segunda influencia en torno a la noción de Dasein que es muy importante para comprender, pues, al concepto mismo de Dasein y entender la filosofía del lenguaje de Heidegger, que es la cuestión de la fenomenología, ¿no? Bueno, quizá ya esto es de todo sabido, que Heidegger fue durante muchísimos años el aprendiz y el alumno número uno de Hürsel. Incluso hasta se comentaba que era sucesor del mismo Hürsel, ¿no? Bueno, quizá por las limitaciones mismas de esta sesión y del curso no voy a poder explicar más que a grosso modo qué es la fenomenología y en qué consiste, ajá, y para tratar de comprender otra vez, ¿no? Nuestro objetivo inicial del curso, la filosofía, de esta sesión, perdón, la filosofía del lenguaje de Heidegger, ¿no? Ok, bueno. Entonces, por decir un resumen, prácticamente un sketch de qué está haciendo Hürsel, lo que hace es tomar la fenomenología de Hegel y convertirla en método de investigación en torno a la realidad empírica. Entonces, ¿cuál es la primicia, por así decirlo, de la fenomenología? La idea es que en el análisis de la vivencia y de diferentes clases de vivencia vas a poder encontrar a las cosas como son. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este es un libro de Heidegger escrito por George Steiner. Por cierto, se los recomiendo. Lean todo lo que puedan de George Steiner, ¿eh? Sobre Heidegger. A mi consideración es un intérprete que se le entiende muy bien. Bueno, entonces, un fenomenólogo te va a decir que aquí como tal no hay un libro o el libro. Es decir, la mediación entre la relación sujeto y objeto, este objeto, no es tan obvia ni evidente como nosotros podríamos pensar cotidianamente, ¿no? Es decir, cotidianamente dices, no, pues yo soy un sujeto que vea este libro, ahí está el libro y ya se acabó. Pues no. Lo que en realidad hay aquí en torno a todo este libro es un montón de vivencias que configuran y determinan mis relaciones con este libro. Entonces, no sé. Si mi papá, vamos a ponerlo de ejemplo. Si mi papá me regaló este libro, mi manera de acercarme a este objeto no va a ser igual a la manera en que yo me acerco a este otro objeto, que también es un libro, ¿sí? Pero que no me lo regaló mi papá. Entonces, la vivencia está regulando mi relación con los objetos. En este sentido, la vivencia construye al objeto. Y, bueno, la idea es que cuando tú tengas diferentes vivencias sobre los objetos, por así decirlo, tú vas a poder tener un esquema sobre qué son las cosas. Entonces, les voy a leer algo de Heidegger, que escribe, sobre una de las clases de Hürsel, que a su vez esto nos marca el distanciamiento que tiene Heidegger con Hürsel mismo. Dice, esto está en... Perdón, a ver, discúlpenme. Esto está en una conferencia llamada Ontología hermenéutica de la facticidad, ¿sí? Ahí está esto. Bueno, entonces dice, es una nota gótica, 1913. Durante todo un semestre discutieron los alumnos de Hürsel qué aspecto tiene un buzón. Luego, con el mismo tratamiento se contiene uno hablando de las vivencias religiosas. Si esto es filosofía, entonces yo también estoy a favor de la dialéctica. Entonces, aquí ya Heidegger expresa su descontento con respecto a la fenomenología Hürseliana. La fenomenología Hürseliana tiene como un lema que es ve directo a las cosas. Entonces, Heidegger empieza a notar que el análisis fenomenológico Hürseliano no está yendo ya a las cosas. Se está perdiendo en este tipo de análisis banales, por así decirlo, en algún sentido, en donde tú pierdes todo el tiempo del mundo comentando y analizando las diferentes vivencias que hay en torno a un buzón sin ir directamente a la esencia del buzón. O sea, preguntar qué es ese buzón al final del día. No hay ese análisis o esa aproximación directa con respecto al buzón. Entonces, este comentario que hace de la dialéctica es también muy interesante. Porque, y ahorita lo vamos a ver, porque Heidegger se denominaba él como un heredero directo de Hegel. O sea, no tanto de la fenomenología, sino de Hegel como él en algún sentido se considera un parte del idealismo alemán. Entonces, por eso ese comentario de la dialéctica es interesante, por un lado. y ahora por otro lo que trata de decir ahí es bajo una consigna también clásica del propio Hegel que es atrévete a enfrentar la contradicción. Parece que lo que está diciendo ahí Heidegger es atrévanse a pensar en las diferentes experiencias contradictorias sobre el buzón para ver la esencia de ese buzón. O sea, para llegar al ser del buzón ir directamente a la cosa. ¿Y por qué la vivencia puede ser contradictoria? Porque como vimos, o sea, de pronto la fenomenología jurseliana puede ser muy metodológica para evitar ese tipo de cosas, las contradicciones, las vivencias contradictorias. Entonces, lo que hacen los fenomenólogos a veces, o bueno, otra vez, permítanme usar la etiqueta de manera genérica para avanzar, ¿sí? Es sobreanalizar tanto la vivencia que no llegas a nada con tal de evitar las contradicciones porque, de nuevo, ¿no? A lo mejor yo tengo dos vivencias contradictorias sobre este libro, algo así como lo quiero mucho y lo odio mucho y entonces, pues esas dos vivencias contradictorias son un reto para el fenomenólogo porque no le permiten construir un cuadro coherente de vivencias que permitan llegar al ser de esta cosa. Entonces, ¿qué hace el fenomenólogo? Sobreanalizar, sobreanalizar y sobreanalizar, ¿sí? Entonces, lo que dice, lo que parece que está sugeriendo ahí Heidegger es no, pues vamos, aviéntate esa contradicción, no estés perdiendo tanto el tiempo sobre análisis así de boom, del buzón, ¿no? Entonces, esa es una de las distinciones o bueno, discrepancias que va a tener Heidegger con Hürsler. Y déjenme agregarles aquí una cosa. Si ustedes recordarán la sesión en la que hablamos de la filosofía del lenguaje del círculo de Viena, mencionamos como Carnap parte de la fenomenología. El concepto de vivencia está en la construcción lógica del mundo de Carnap. Entonces, vean, ese es otro loop o otro clip de semejanza o de punto de partida entre la filosofía analítica y la filosofía continental, que de pronto mucho asignar. Pero bueno, continuemos con Heidegger. El hilo fenomenológico estábamos, ¿no? Bueno, entonces, este, ¿qué va a hacer Heidegger entonces con la fenomenología? Bueno, lo que va a hacer Heidegger con la fenomenología es utilizarla metodológicamente y entonces él va a pensar o él va a hablar de una hermenéutica fenomenológica. Y entonces aquí es importante otra vez regresarnos un poco al primer hilo de la influencia aristotélica que propiamente es una, o sea, que proviene o que se da de sus días como estudiante de teología. La hermenéutica antes de Heidegger era nada más una cuestión de interpretación bíblica de textos. O sea, o más bien una cuestión de interpretación de textos religiosos. no necesariamente bíblica. Y bueno, la hermenéutica la podemos situar desde al menos pues la edad media. Y pues la hermenéutica generaba una serie de discusiones y conflictos en torno a cuál es el sentido de la Biblia, si los ángeles tenían ombligo o no. O sea, la hermenéutica servía para esas cosas. Lo que va a hacer Heidegger es una mezcla muy interesante entre hermenéutica y fenomenología para acceder a la ontología. Entonces, este, esto va a ser fundamento de toda la filosofía continental posterior. La combinación entre hermenéutica y fenomenología. Y ahorita vamos a a ver cómo se da esta combinación y en sesiones posteriores iremos viendo esta herencia heideggeriana de la hermenéutica. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando tú ya tienes esta influencia fenomenológica de Hürsel y esta disconformidad que tenía Heidegger con respecto al análisis hurseliano de todas las vivencias y como te perdías con tanta facilidad en estas vivencias y su análisis, pues llega la hermenéutica. Entonces, cuando tú tienes una hermenéutica fenomenológica lo que tratas de hacer es encontrar el sentido de este devenir del ser en facticidad o en cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que permite hacer la hermenéutica fenomenológica de Heidegger es que mediante el análisis de la vivencia del ser de la de la de la cosa bueno, del ser devenido en cosa mediante el análisis de esa vivencia tú puedes interpretar las vivencias de tal forma que encuentras el sentido del devenir del ser en cosa dentro de su facticidad temporal. ¿Qué es eso? Bueno, fácil, fácil, fácil. Les pongo un ejemplo para comprender esta idea. la hermenéutica fenomenológica permitiría hacer algo como como esto que si ustedes son curiosamente o sea, si ustedes prestan atención a todo lo que he hecho en este curso de filosofía de lenguaje es hacer un tipo de hermenéutica fenomenológica y en este sentido por eso les decía que pues la historia de la filosofía contemporánea le debe muchísimo a esto de la hermenéutica fenomenológica de Heidegger ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es tenemos algo así como el lenguaje es la casa del ser tienes esa expresión en ese sentido lo que tú haces es bueno esto tiene un sentido oculto significa algo ¿qué? bueno y lo que te permite hacer la fenomenología hermenéutica es situar este fenómeno o este ente o esta cosa en su tiempo en su devenir cuando el significado de esta cosa adquiere sentido ajá de acuerdo a su facticidad a su temporalidad entonces lo que haces es analizar la expresión el lenguaje es la casa del ser a partir de del contexto de Heidegger de cuando lo dijo de su situación de Heidegger de la situación del texto mismo eso es lo que permite hacer la hermenéutica fenomenológica de Heidegger entonces es una herramienta muy poderosa ahora esto en Heidegger ¿por qué permite llegar a la ontología? porque lo que se considera lo que hay en Heidegger es algo que se llama ontología fundamental ¿qué es esto? que que tenemos una ontología propiamente sin un fundamento trascendente como las ontologías y metafísicas anteriores en donde volvían a lentecer y ahora sí es momento de explicar esto que es la crítica a la metafísica anterior por parte de Heidegger ¿qué hacen o bueno ¿qué hicieron filósofos como Platón por ejemplo? ¿cuál es la esencia de todo? no pues las ideas las formas platónicas pero momento eso no es el ser estas son cosas son entidades ¿y por qué son cosas? son entidades porque al menos es comunicable o sea en tanto que es comunicable que yo les diga la esencia del mundo son las ideas o las formas ya estoy objetivizando al ser ya lo estoy convirtiendo en concepto y eso ya es un ente es una entidad es una cosa del mundo no es el ser ahora te vas con Aristóteles el primer motor aristotélico ¿no? que es causa primera de todo es otro ente te vas con Kant el sujeto trascendental es otro ente dentro de la filosofía trascendental de esta metafísica crítica que propone Kant pues el sujeto trascendental es otro ente te vas con con Carnap por ejemplo ¿no? los EMS Data es otro ente no es el ser te vas incluso con Wittgenstein por ejemplo la Picture Theory si quisieras leer el Tractatus como Metafísica ¿no? que no es un tratado de Metafísica pero si tú quisieras leerlo así la Picture Theory eso no es el ser es un ente es una cosa entonces Heidegger para salirse de su propia crítica que está haciendo a la filosofía anterior que a su consideración toda la filosofía que le precede no ha dado en el clavo con el ser solamente ha puesto entes a modo de ser lo que hace Heidegger es decir que el ser es el Dasein en su facticidad ¿sí? o sea no hay un ser universal como se suele pensar en la filosofía trascendental como se suele pensar en la filosofía tradicional ¿no? que es no, no pues es que las ideas platónicas son universales está para todo entonces en este sentido pues Heidegger está abandonando la idea de la verdad en sentido platónico o en sentido trascendente también estaba olvidando la idea misma de condiciones de posibilidad kantianas como esto que pues al ser trascendental tiene universalidad estaba abandonando Heidegger la idea de la universalidad entonces es una ontología fundamental sin fundamento en el sentido de que es una ontología que no es universal y por eso no hay un fundamento en rigor sentido pero el fundamento se vuelve fáctico y eso ¿qué quiere decir? que tiene una temporalidad establecida y dependiendo del tiempo el ser va a ir configurándose de diferente forma y de diferente manera entonces la gran apuesta heideggeriana es de nuevo el ser llegar al ser y bueno aquí para comprender otro aspecto de la idea de Dasein es importante comprender la idea una cierta influencia hegeliana en el pensamiento de heidegger que esto nos va a ir introduciendo ahora si ya a la filosofía del lenguaje de heidegger o que dice heidegger sobre el lenguaje a partir de esta idea del Dasein bueno entonces que está recuperando propiamente heidegger de hegel o del hegelianismo o del idealismo alemán bueno lo que está recuperando heidegger es la idea de que tú tienes una dialéctica o sea el fundamento de la dialéctica hegeliana se basa en la idea de la conciencia como se va incidiendo del objeto es decir de la dicotomía entre sujeto y objeto y como este sujeto se identifica con el objeto y luego como se identifica como diferente y así y esa es toda la dialéctica en la fenomenología del espíritu y eso se va manifestando de diferentes maneras a lo largo de la ética y a lo largo de la historia entonces por ejemplo tú puedes estudiar el fenómeno de la inmigración en términos de la dialéctica hegeliana de sujeto objeto así y entonces tú ves como hay procesos de diferencia como ves al inmigrante como diferente en ciertos periodos y luego como se integran a la conciencia de sí o sea como se integran dentro de la comprensión de algo que no es diferente a ti y entonces desaparece la idea del inmigrante y luego como se vuelve a incindir o se vuelve a separar esta unidad de la conciencia y otra vez tienes a un sujeto separado y a otra cosa que no es considerada como sujeto esa es la dialéctica permanente por así decirlo de de la conciencia sí entonces qué pasa cuál es la influencia hegeliana en torno a Dasein y aquí viene esta traducción que les mencionaba hace tiempo atrás en este vídeo en torno a que Dasein se traduce como realidad humana se dice que dentro del del universo bueno de la filosofía heideggeriana la realidad o el todo por así decirlo se es considerado como un reino de útiles qué quiere decir eso bueno que dentro de la del pensamiento de heidegger todo lo que rodea al ser humano es algo que él puede usar entonces y cómo termina haciendo o usando las cosas objetivizándolas volviéndolas un objeto entonces hace el ser humano que el Dasein devenga en cosas particulares sí y por qué entonces se suele traducir a Dasein como realidad humana porque está ese pequeño deslizo esa pequeña confusión en que heidegger es como una especie de subjetivista a la hegel y no lo es porque para que exista el Dasein sí como una realidad de múltiples posibilidades que devienen en una sola se necesita tanto de un mundo externo que ya contiene en algún sentido todas esas posibilidades pero también se necesita de este sujeto que está interactuando con el Dasein y que lo está transformando en un útil o sea que lo está transformando en algo que él va a usar en una cosa entonces hay una influencia hegeliana en este sentido en Heidegger porque está toda la o sea está presente la dialéctica del sujeto y del objeto de esta relación entre cómo el sujeto transforma en útiles al Dasein o cómo los transforma en cosas y cómo se incide también de estas cosas y cómo considera dentro de esta tragedia del ser que deviene cómo considera al ser al Dasein como algo independiente a él y aquí es donde se presenta el vitalismo Nietzscheano que parte de de toda esta o sea de comprender al Dasein de enfrentarlo de saber qué es consiste en tomar al Dasein ya no como posibilidad sino como un poder es decir de recuperar al Dasein como una posibilidad propia de adueñarse del de apropiarse del dice dice el pensamiento heideggeriano entonces en este sentido lo que se trata o sea o la influencia Nietzscheana hay presente es que tú puedes transformar al Dasein a voluntad solamente te tienes que dar cuenta de la naturaleza propia del Dasein entonces y es aquí cuando les digo que se venía interlazada la idea de la la idea misma de la este de la fenomenología propia de Hegel y esta incisión entre sujeto y objeto cuando tú logras enfrentar al Dasein logras vencer esta idea del objeto como algo diferente a ti como algo que es independiente a ti entonces cuando tú te enfrentas al Dasein descubres que el mundo es un o sea que lo real es un conglomerado de posibilidades de las cuales tú te tienes que apropiar y cuando te apropias de esas posibilidades puedes afirmar que esto significa que puedes convertir al Dasein en en la objetivación que más te guste y que más desees y bueno entonces ya teniendo este complejísimo concepto de Dasein va a lo del lenguaje ya en el minuto cuarenta y ocho no 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 ahí vamos ahí vamos entonces ¿qué pasa con el lenguaje? el lenguaje es un útil en primera instancia esto que quiere decir que el lenguaje es objetiviza al mundo lo que lo que hace el lenguaje dentro del pensamiento heideggeriano es convertir la gama de posibilidades del Dasein en determinación y señalamiento de una sola cosa entonces por ejemplo cuando yo les digo estoy enamorado de tal persona ¿sí? ¿qué es lo que estoy haciendo con esa expresión de mi lenguaje? lo que hago es convertir una posible gama de posibilidades en torno a mis sentimientos en un concepto que ya determina mi sentimiento en una sola cosa a lo mejor el concepto puede ser muy vago puede ser muy general no lo sé pero ya está determinado entonces heidegger nota como el lenguaje determina de tal manera al ser en un ente en una cosa que hace que el ser mismo se le escape ¿y por qué se le escapa? porque cuando tú determinas a esta gama de posibilidades compuesta del Dasein lo que haces es eliminarlas por completo o hacerlas que se te vayan porque ya nada más estás pensando en una sola cosa ¿de acuerdo? entonces esa es una parte de la filosofía del lenguaje de Heidegger la idea de que el lenguaje limita nuestra comprensión ontológica o bien es un obstáculo de pronto para enfrentarnos al ser ¿sí? entonces esta es una razón por la cual ser y tiempo está escrito como está escrito miren yo recuerdo cuando era estudiante en la facultad a algunos de mis profesores de filosofía yo les llegué a preguntar eso oiga me acuerdo que le dije una vez a un profesor oiga este por cómo está escrito ser y tiempo yo le pregunto a usted ¿usted cree que Heidegger hablaba así cotidianamente? y el profesor me dijo no entonces yo le dije ¿por qué no escribía como hablaba en la cotidianidad? ¿cuál es la necesidad de hablar así o de expresar sus ideas de esa forma? pues el profesor no supo qué decirme la verdad le metí un cuatro un treto ahí fue quizás mala onda de mi parte porque lo dije en público y no supo ni qué decir pero ya con el paso del tiempo yo mismo me respondí a mi propia pregunta y es es que ser y tiempo es un libro contradictorio es un libro que está escrito así porque trata de eludir esta misma limitación del lenguaje para hablar del ser por eso está escrito así o sea si tú ves las conferencias que tiene escritas Heidegger si tú ves ciertas cartas que escribía él obviamente no tenía una especie de no sé de problema para hablar no 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 si sabía hablar si sabía redactar como una persona normal lo que pasa es que ese texto está escrito de cierta forma tiene una intención y la intención es burlar estas limitaciones del lenguaje para aproximarnos al ser si lo logra o no es otra cosa y entonces dado esta concepción de que el lenguaje limita nuestra comprensión del ser ser y tiempo en sí mismo es un texto paradójico como lo es es el tractatus en este sentido de de que bueno el tractatus es un texto que trata de explicar cómo el lenguaje hace una representación pero asimismo utiliza el mismo lenguaje para explicarlo esa es la paradoja del tractatus la vimos en su momento en la sesión dedicada al pensamiento del primer Wittgenstein aquí ocurre una paradoja similar ser y tiempo se convierte en un texto contradictorio porque al momento de hablar del ser ya lo está limitando y el ser que está limitado por el lenguaje en un objeto o en un ente no deja de ser ser ya se escapó el ser de nuevo entonces es una intención el escribir de esa forma y también hay que tomar en cuenta que la manera en que está escrito ser y tiempo vuelve al libro un texto antiacadémico en qué sentido a pesar de que hay muchísimas influencias académicas en ese texto incluso hasta palabras en griego es un texto antiacadémico porque trata de romper con el con la fenomenología jurseliana trata de escaparse de cierta forma de escribir académica que se está asemejando ya demasiado a una visión científica de la filosofía dada por el positivismo lógico y dada también por el por el positivismo comtiano en Francia Heidegger está huyendo de esas cosas no explícitamente del positivismo lógico pero sí de las influencias intelectuales que van a dar origen al positivismo lógico esto ya lo comentamos en su momento en la sesión dedicada a la filosofía del lenguaje del positivismo lógico ¿de acuerdo? entonces aquí viene algo muy importante sobre sobre la posibilidad del ser y esto y esto y esto tiene que ver con la idea de Heidegger respecto a la poesía y también sobre sus análisis a un poeta que se llamaba Holdering propio del romanticismo alemán ok entonces Heidegger tiene un texto que se llama del camino al lenguaje algo así y muchos más que van a ir afinando su comprensión y también su perspectiva sobre el lenguaje dada esta idea del del Dasein y bueno la idea heideggeriana es que dejes al lenguaje mostrarse tiene una teoría Heidegger de la mostración muy similar a la de Wittgenstein pero no idénticas y ahorita vamos a ver en qué no son idénticas la idea es que que dejes al lenguaje andar ¿eso qué quiere decir? ¿cómo que el lenguaje andar? o sea lo que está proponiendo Heidegger es una renuncia a teorizar sobre el lenguaje apuesto a que le suene un poco a Wittgenstein por eso les digo que llegan como a conclusiones similares con respecto al silencio esto nos va a ir acercando poco a poco a la idea del silencio en Heidegger bueno entonces cuando Heidegger expresa que hay que dejar al lenguaje andar está proponiendo dejar de teorizar sobre el lenguaje es decir deja de hacer lingüística deja de hacer lo que hacía el círculo de Viena deja de hacer filosofía de lenguaje deja de hacer eso déjalo andar y bajo la influencia fenomenológica que tiene Heidegger y la hermenéutica fenomenológica que está desarrollando ya la idea es que experimentes también al propio lenguaje porque en esa experimentación se va a mostrar el ser entonces el ser está habitando en el lenguaje porque el lenguaje es una posibilidad misma del ser como ya lo expliqué hace unos momentos nada más que el problema con el lenguaje es que objetiviza captura al ser y ya lo vuelve ente y deja de ser ser pero no cuando tú vives el lenguaje cuando tienes ciertas experiencias con la expresión lingüística puedes acercarte al ser y esto ya viene de mi propia cosecha lo que les voy a decir pero una forma en la que podríamos entender esto de experimenta el ser bueno pues se da en muchas situaciones cuando por ejemplo no tienes palabras para decir cómo te sientes o te quedas sin palabras ante una situación puta súper súper agobiante que te supera en todos los sentidos cuando se muere un ser querido cuando pierdes algo que querías mucho cuando se destruyen tus sueños tus ilusiones todo ese tipo de cosas son vivencias con respecto a los límites del lenguaje o sea respecto a las limitaciones propias de la expresión y ahí se puede mostrar el Dasein se puede mostrar el ser porque por recurrir o apelar a una de las expresiones que hay que agardianas sobre la existencia tú notas como 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 el ser deviene en esos momentos como la posibilidad se vuelve facticidad y eso puede ser tenebroso cuando todas tus posibles por ejemplo ahorita tú que me estás escuchando a lo mejor tienes un montón de sueños planes y proyectos y en ese sentido tienes una gama de posibilidades pero ver que devienen en una sola y esa sola es trágica como la muerte como la la pérdida en general es fuerte y es difícil te quedas sin palabras entonces esa es mi forma de entender repito esta cuestión de la vive de la idea heideggeriana de la vivencia en torno al lenguaje o sea la idea de deja de teorizar ponte a vivir el lenguaje si esta es mi interpretación otros pueden tener y es válido se permite de acuerdo bueno entonces cree heidegger que el lugar en donde la poesía donde donde se muestra el ser es la poesía o sea y aquí hay una cuestión muy interesante yo creo que proviene de una influencia aristotélica en torno a la noción de poiesis la noción de poiesis se suele traducir como poesía o poética y aparece en arte poética es un texto aristotélico que está incompleto me parece o es arte retórica no recuerdo bien bueno perdónenme ese pequeño lapsos bueno este la noción de poesis se suele entender también como creación entonces heidegger ve en la poesía la idea de que de que no no tanto que se pueda capturar al ser sino que en la poesía está la función primordial del lenguaje en tanto que está creando al ser la poesía refleja para heidegger la idea de que el lenguaje tiene el poder de apropiarse de la de las múltiples gamas de posibilidad del dasein antes de que se vuelvan facticidad eso es muy interesante miren este señor joseph prefier tiene este librito la poesía es un libro muy heideggeriano y de hecho cita muchísimo heidegger de pronto leanlo porque aquí yo creo que se puede ver o se deja entrever muy bien la concepción heideggeriana en torno a la poesía entonces la idea es que la poesía permite crear crear o sea crea un nuevo lenguaje crea nuevas expresiones de la realidad y en este sentido crea nuevas entidades nuevos entes configura posibilidades del dasein o del ser que de ordinario no podríamos configurar entonces si ustedes analizan ciertos poemas ciertas ciertas poesías van a poder encontrar como como en efecto la poesía si tiene un poder creador impresionante si no sé si recitarles algo pero lo cierto es que si ustedes analizan el poema que más les guste hay un elemento de creación ya sea una creación mental ya sea incluso hasta puede ser una creación fáctica hay poemas muy interesantes en donde cuando son escuchados generan las las reacciones físicas de las personas bueno de las reacciones físicas que está escribiendo el mismo poema son muy interesantes esos tipos de poemas la verdad no entonces el poder el poder poético del lenguaje se expresa en la poesía en tanto que puede configurar nuevas posibilidades del Dasein en entidades que de ordinario no podríamos hacerlo y eso se da mediante las analogías los tropos las metáforas todo lo rico del lenguaje se presenta en la creación poética entonces Heidegger una una de las consecuencias de su pensamiento es privilegiar o poner en un peldaño más arriba a la poesía que a la filosofía la filosofía para Heidegger ya no va a poder penetrar en en la en la realidad en qué es el ser ya no puede pero la poesía si puede si puede explorar nuevas posibilidades del ser entonces hay un poema que ahorita me viene a la mente ¿no? que es la poesía es un arma cargada de futuro ese también es yo creo un poema con ecos muy heideggerianos en torno a la idea de poesía y bueno ¿qué va a ocasionar esta idea de la poesía? que se va a dar en el siglo 20 21 movimientos este literarios de inspiración filosófica como en gran parte el existencialismo sartreano y el camusiano o el de Camus que que están alargulando esta idea entonces gracias al pensamiento de Heidegger hay un ámbito de independencia de la ciencia con respecto a la filosofía y se llama literatura en la literatura incluso tú tienes más libertad que en la propia filosofía y es posible que en la literatura particularmente en la poesía alcances el el sentido del ser el Dasein ¿sí? ahora ya con esto concluimos porque Heidegger no es un existencialista y si es un ontólogo porque lo que está haciendo Heidegger según él es describir no describir ni siquiera tratar de develar o tratar de decirnos que es el Dasein y como como deviene en ente como deviene en cosa eso es todo lo que en apariencia está haciendo Heidegger ¿sí? entonces el existencialismo con esta cuestión de la libertad y como uno tiene la facultad de decidir el sendero y como el ser precede la o sea la existencia precede a la esencia y este tipo de postulados artrianos lo que es pues lo que estás haciendo es derivar algún tipo de ética particular a partir del existencialismo hay una enorme discusión sobre si podríamos considerar al existencialismo como una ética o no pero si en algún sentido sí por ejemplo si eres artriano porque hay una idea por ejemplo y hay este audiotextos aquí en el pensamiento en llamas pueden ir a consultarlos hay una idea sobre la cuestión de que por eso luego a Sartre se le llega a asociar con el kantianismo la cuestión de cómo mis acciones validan o universalizan que ciertas cosas se hagan de manera indistinta o de manera indiscriminada entonces este tipo de universalidad en la acción hace que Heidegger se emparente bastante con 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 Sartre de pronto pero no porque como tal Heidegger no está ostentando este tipo de éticas si más bien curiosamente Sartre es heideggeriano de hecho tiene un tratado sobre el ser y el hombre me parece que así se llama en donde este está recuperando muchas ideas de Heidegger para justificar la idea de la situación del hombre de la idea de que el ser humano es él y sus circunstancias y esta es una idea muy heideggeriana porque recordemos que el Dasein es facticidad o sea que el aspecto del Dasein donde es facticidad es decir donde se convierte un ente con tiempo y fecha y lugar y todo esto y va cambiando y por eso no hay una universalidad con respecto al Dasein siquiera sino que hay una temporalidad constante y bueno pues eso es todo por hoy espero que les haya gustado la sesión del día de hoy me pueden dejar todos sus comentarios dudas objeciones y demás aquí abajo en la caja de comentarios y bueno nos vemos en la próxima sesión de nuestro curso de filosofía de lenguaje hasta pronto